La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona La victoria de la Juventus por 3-2 ante el Chieva Verona